Y a tu intervención, bueno, ya tenemos agua, por lo menos tenemos 15 días con agua perenne. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora tenemos otro problema, Juanchito. El problema del Internet, Juanchito. Aquí en Anzuategui se fue el Internet hace un mes ya. Hoy exactamente hace un mes que se fue el Internet. Unos dicen que un Tajalí cortó la fibra óptica en la óptica subterránea. Un Tajalí que se la picó. Bueno, no sé, Juanchito. Rumores van y rumores vienen, pero nadie nos dice con exactitud qué es lo que pasa con el Acam TV. Machaca, 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 Juanchito. Aquí vamos, viste mi pueblo. Machaca, machaca, machaca. Aquí en el programa del pueblo, el Solidario de la Televisión. Por una parte, bueno, porque le restituyeron el servicio del agua, Carlitos Fuentes. Pero por el otro lado, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que todos no tienen Internet, Carla, ¿qué te parece? Un mes sin Internet. Entonces, no hay una explicación, pero hay que ver lo que significa. Hoy en día el Internet es esencial, es vital. Usted no puede ahora dejar a la gente sin Internet. Acam TV, tenemos más del pueblo, el pueblo comunicándose con el programa popular, el Solidario de la Televisión. Bendito pueblo, ¿cuánto te quiero? 0412-377-3910. ¡Hablo a mi pueblo! Buenos días, Juancho. Solidario, desde acá, desde el sector tricentenario, parroquia Huacara, municipio Huacara, estado Carabobo. Te habla José Rodríguez, para denunciar el colapso de aguas servidas, pues que hay un derrame desde hace tiempo en nuestra comunidad. Efectivamente, Hidrocentro y la alcaldía a veces han venido, han solucionado fallas puntuales, pero a los meses se vuelven a generar. Hoy día, pues la situación se ha agravado más en nuestra comunidad y esto es delicado porque, bueno, sabemos lo que la proliferación de zancudos, enfermedades respiratorias, que esto puede causar a las personas más vulnerables, en este caso, ancianos, niños, ¿verdad? Y, entonces, necesitamos que nos ayude a que esta denuncia, pues, se haga más notoria, más pública, porque a pesar de que se ha denunciado por la ABI en APP, o sea, la respuesta no ha sido la más eficiente, pues, y contundente. Por lo que necesitamos, pues, que tú nos hagas el llamado a las autoridades nacionales para que, en conjunto con las regionales y municipales, aborden el problema y solucionen de una vez por todas la problemática que tenemos, y una vez por todas la problemática que tenemos en el sector tercentenario del municipio de Huacara, Estado de Carabobo. Te agradecemos. Te habló José Rodríguez, vecino del sector tercentenario. Gracias. Gracias, José. Gracias. Y ese es el trabajo y la labor de nuestra reportera y de nuestros reporteros solidarios. Nosotros, enviar las imágenes, que hacerlo de toda la manera posible, se comunican con nosotros vía telefónica las voces solidarias del pueblo de Venezuela y así, de igual forma, nos envían el soporte de la denuncia, las imágenes, las gráficas para que se vea claro, clarito, a través del programa popular de Venezuela, El Solidario de la Televisión. Bien documentada esa denuncia. Esa es la tarea y esa es la labor de nuestras reporteras y de nuestros reporteros solidarios. 0412-377-3910. ¡Habla, mi pueblo, querido, que aquí está el tostoncito vibrando para atender al pueblo, porque en El Solidario sí escuchamos al pueblo! ¡Habla, mi pueblo! Hola, Juancho. Buenos días. Bueno, primeramente, decirte que te ves muy guapo hoy con ese saco. Te ves cuadrado y tu tostoncito bastante original. Juancho, mira, quería denunciar que aquí en Santa Fe, los edificios, las personas a veces le dan comida a las guacamayas y las heces de las mismas caen encima de los carros, al igual que las conchas de cambur y eso. No es que no le den comida a las guacamayas, pero que sean un poco más conscientes. Gracias, Juancho, por favor. Sí, sí. Tenemos que colaborar entre todos, hacer el bien, pero también en esa medida evitar las molestias a otros vecinos y que triunfa, en este caso, la convivencia. José Alejo, Mimi, Ronnie, aquí nuestros hermanos de la Feinjupol, la Federación Integral de Jubilados Policiales, nos hacen llegar esta información que compartimos con todos nuestros hermanos jubilados y pensionados policiales a través del solidario de la televisión, nos dicen Feinjupol. Juancho, convoca a todos sus agremiados para la celebración de la tercera reunión de jubilados, pensionados y sobrevivientes, que tendrá lugar este sábado 25 de marzo de 2023 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Federación del Jubilado, ubicada en Plaza Venezuela, con la finalidad de informar las diferentes actividades y resultados de las reuniones obtenidas con los diferentes entes gubernamentales realizadas por esta asociación. Todos los asistentes deben tener su tapabocas, cumpliendo así con el...